El Deportivo ¡Gol de Prisa! ¡Gol de Costa Rica, Arauz! ¡Ansel Arauz y el gol! Llegó el primero, llegó el primero de la final. ¡Saprisa 1! La Liga 0, Bernardo. Abre la puerta del Saprisa en esa jugada por la izquierda. De lo poco que hemos visto elaborado a lo largo del partido. Buen centro de Heiner. Varios hombres del Saprisa para ir a recibir. Arauz que anticipa a los zagueros. Observen todo el panorama de la jugada. Aquí la pantalla es teletica. Ahí viene Arauz. Salto impecable para llegar de cabeza. Imponerse sobre los zagueros. Derrotar el esfuerzo de Pemberton. Y poner adelante al Saprisa 1 a 0. Cuando la lluvia se volvía a presentar fuerte aquí en el estadio. Ricardo Saprisa, Luis Enrique. Cuarto gol para Hansel Arauz en la temporada. Primero en clásicos y vaya anotación. Podría ser determinante en el desenlace de esta historia. Gol 49 a favor del Deportivo Saprisa. En contra de Liga Deportiva Lajuelenses. El gol 24 en el verano 2014.